En cuanto filósofo de la ciencia, lo que me necesita para entender el mundo es por lo menos tomar en serio estas preguntas. No se pueden rechazar o decir que no tiene sentido o rechazarla superficialmente. Hay que tomarla en serio y esto es impresionante que todos los intentos de rechazar, de usar la ciencia para rechazar la metafísica siempre han finalizado con rechazar el valor con un objetivo de la mediocencia. La pista moderna ha finalizado así, ha empezado una postura con los positivistas que querían destruir completamente la metafísica y lo que ha pasado es que ha llegado una filosofía de la ciencia que diga el valor de la ciencia. Por lo tanto, yo creo que en cuanto filósofo de la ciencia y en cuanto también...